Tanta información de último minuto, se ha registrado, atención, un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 96 de la carretera central a la altura de la entrada a San Mateo. Este siniestro vehicular se produjo cuando un camión chocó contra una minivan y otro vehículo provocando esta explosión que ven ustedes en imágenes. La información en estos momentos está en desarrollo, pero por supuesto que nos vamos a mantener muy pendientes de lo que viene ocurriendo en la carretera central en el kilómetro 96 en la entrada a San Mateo. Vamos a brindarles información en unos minutos más.